A todos, Melita, la verdad, nos emocionaste, pero fue justa la vida con vos, ¿verdad? Sí, la verdad que sí. Volvés en un repechaje, ¿no? Sí, obvio. ¿Tenés la valija lista? Sí, estoy esperando. Tengo la valija lista. ¿Y qué cambiás si volvés? ¿Qué cambiaría si volvés? Voy a hacer todo lo contrario. Voy a ser re mala. ¡No! Voy a decirle... Sí, voy a hacer todo lo contrario. La nueva Kate, la nueva Kate. Voy a hacer la nueva Kate. Bueno, pero ojo que Kate se fue atrás tuyo, así que... Decirlo de la planta, porque es para que la gente aprenda también. Ah, claro. Que la planta se limpie así. No se agarran hojitas con un trapito húmedo. Pero si son 40 hojas, no te alcanza el programa. El plumero general, claro. El plumero es para el polvo. Dalia, te dijo hace un ratito, Melita, que eras una artista ahí adentro. ¿Es difícil ser una artista dentro del reality? ¿Zafa mejor a alguien que no tiene sensibilidad artística? Yo no hago esa diferencia, porque todos somos artistas en lo que hacemos. Pero bueno... Qué lindo lo que dice. A mí me da un poco de sospecha, porque tenés todo este look angelical, como todo nuevo. Estaba recién viendo el tape y, si miento me decís, lo viste Alex y dijiste... Me gustó. Falso, panqueque. Me gustó, me gustó. No, le dijo falso y panqueque. Porque le dijo... Ahora, sí, decilo, decilo ahora. Pero porque le dijo, no me la banco. Y ella se decía... Pero se hacían re amigo conmigo, todo, me revancaba. Yo le hice la cama a ella. Ahora ustedes están viendo cosas que no han visto, obviamente, cuando estaban adentro. Claro. Y se enteran de reacciones o de dichos de sus compañeros. Pero ¿qué fue lo que te molestó de Alex? No, no me molestó nada. Lo que dijo, lo que vos viste de afuera. No, le dijiste panqueque. Le dijiste panqueque. ¿Qué es panqueque? Falso, panqueque. ¿No viste que cambia todo el tiempo? Es verdad. Me cabe Kate, me encanta Milita, me encanta Rodrigo, no lo quiero a Rodrigo. Habiendo estado ahí adentro, me interesa mucho saber quién gana el reality para ustedes. ¿Quién lo gana? Todavía yo no sé. Muy pronto, tal vez. Es muy pronto, sí. Para mí, Martín tiene altas chances y Melody podría ser. Melody. Porque como que va físicamente, ella es imbatible. Ah, en los juegos dicen ustedes. Fluye. Y bueno, se le está dando mucho protagonismo con el tema sexual. ¿Vos hubieras tenido sexo adentro del hotel? Si no hubiese estado de novia, por ahí. ¿Con quién? Ah, no sé. No, sí, sí. Igual que ahí está observada de cerca. Está su novio ahora. Por eso yo estaba tras bambalinas. Ay, acá tengo a mi joya. Pero es un reality igual esto. Ay, qué presidencia al novio. No, no, pero una sospecha de si yo hubiese tenido sexo. Sí. No, con Pato Galván. No hay ninguno ahí. No, ahí, como hombre, como hombre que me calienta, no había ninguno. A mí, si quieres conocer qué tipo de hombre me calienta. Sí, contanos. Mira para allá. Claro. Hubiese parecido...